Nosotros simplemente tienen este espacio disponible para que la gente pueda venir a los trabajos que ellos hacen. Está aquí San Luisito con Gaby Paz, que atiende un tema de migrantes desde el punto de vista netamente laboral y jurídico. Sabemos que tenemos varios albergues para migrantes, uno de ellos Casa Monarca que está en Santa Catarina, otro de ellos que está en Guadalupe, y pensamos que este va a ser como un complemento a la tarea. Entonces aquí estará San Luisito, también tendremos el Centro de Apoyo para el Desarrollo de la Familia. Aquí está nuestro querido abogado que estará al frente, es una familia muy comprometida con el tema de prevención de violencia. Y esta familia es muy completa, vamos a decir, porque no solamente tiene abogados, sino tiene también gente que trabaja en todo el tema de prevención a través de las escuelas, con sociodramas, con cultura. Entonces estamos muy contentos.